hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de emiliaco el polaco y pues muchas personas me estaban diciendo oye por qué no haces un vídeo de hot wheels o algo así porque como en mi primer vídeo salí de que también iba a estar haciendo vídeos de hot wheels y todas esas cosas dije pues yo digo que me vieron ahí pues dijeron oye quiero que hagas un vídeo de hot wheels y esto no resultó les traigo básicamente una pista de un tiburón que es de hot wheels city es algo muy padre y la verdad a mí sí me gusta mucho hot wheels es en ya no tanto como antes pero sí me sigue gustando si quisiera más vídeos sobre esto me pueden pedir también este bueno pues voy a cortar aquí el vídeo y pues la voy a traer pero nos vamos a mover un lugar más grande porque aquí no cabe tanto que te voy a cortar ahorita bueno pues aquí ya estamos básicamente ya nos vemos un lugar aún más grande pues para que podamos tener más movimiento y estas cosas pues está bien siendo básicamente la pista viene siendo esta de un tiburón básicamente voy a arrancar esto para olviden está muy duro bueno pues esto es básicamente lo que viene siendo la pista este no tengo la caja porque ya tengo como un año básicamente con ella y todo eso no pues puedo quitarme mi chancla si las voy a poner por allá porque me estorban la verdad este no puedo decir en lo que consiste la pista y todo eso no entonces vamos a hacer esto primero que viene siendo básicamente esto es una es un muy buen adorno la verdad me gustó mucho este vamos a mover esto por allá y aquí ya tenemos algo mejor que para que ya puedan verla mejor no es en pues hay tres maneras diferentes de hacer la pista no bueno pues voy a traer voy a sacar el carrito de la bolsa el carrito que viene incluido con esta pista no voy a cortar aquí el vídeo bueno chicos tuve que cortar el vídeo para poderles enseñar el carrito y poder hacer muestras con él no este viene siendo básicamente el carrito que viene incluido viene siendo así por enfrente tiene tiene cuatro motores ahora sí se pasaron pues según yo a lo que yo me a lo que yo siento es de que los carros de hot wheels están bastante bastante grandes como si fuera como si yo fuera una persona de hot wheels estuvieran los carros bastante grandes porque aquí hay en esa parte verde se puede ver el asiento y el volante y todo esto es el carro si está muy grande la verdad bueno pues aquí es así sería como se viera de lado tú por atrás no bueno pues hay tres maneras aquí tendríamos esto aquí lo lanzas presionas aquí pero pues aquí tenemos como un indicador y para dónde lo quieres lanzar para por ejemplo si quieres ir como el tiburón lo tienes que lanzar como aquí así más o menos no pero pues les voy a enseñar lo que lo que ven siendo no entonces la primera es cuando quieres atacar al tiburón no cuando tú lo lanzas el carro carro se va a ir por todo esto aquí también hay otro indicador se va a ir por todo esto y va a tratar de pegar aquí y ahí se queda no imaginemos que este es otro carro no entonces cuando le estoy aquí una bandita la segunda manera es es como una carrera de surf básicamente este por ejemplo yo quiero ir al segundo lugar lo pones para acá se va por todo esto se va por aquí abajito acá por acá y pegaría aquí por el que se los voy a enseñar y pues para el primer lugar tendría que ser hasta acá arriba no se lo voy a enseñar así para que puedan ver no vacía el carro y luego se mete por aquí o vacía el carro se va por aquí y entra por allá no eso viene siendo de las diferentes maneras de cómo lo puedo jugar no entonces voy a cortar aquí el video porque voy a sacar más carritos déjamelo corto una cosa más este antes de enseñar los carritos se me olvidó la tercera manera perdón para eso este con la tercera manera es muy simple quiero ven que esto se pone aquí así no se pone que siento tiene que dar vueltas y básicamente el carrito y salir por aquí o puede dar vuelta por acá y salir por acá eso es lo que viene siendo básicamente la tercera manera ahorita no vamos a usar esto porque esto no les va a ayudar a ver lo que lo que el carrito va a hacer entonces bueno pues lo vamos a poner aquí básicamente voy a sacar más carros justamente ya aquí tenemos una bolsa llena de carros vamos a sacar uno que estén los padelitos vamos a ver que tenemos por aquí tenemos este carro de aquí que también que este es uno de los carros que se cambian de color por ejemplo está así y es así no aquí se está patrulla patrulla de tiburones y aquí tiene un dibujo de un tiburón es una de mis favoritos porque se ve como de dos colores pero que vamos a ver este y este vamos a ver que otros carros tenemos este que me compró mi abuelita su carro muy padre se me hace como futurista no sé vamos a tener una camioneta esta vez vamos a ver este puede ser bueno y este pues aquí tenemos un carro tiburón también me lo compró mi abuela junto con este y esta camioneta no es el mismo me vino en un paquetito no un carro más un carro más un carro más un carro más sacaré el Lamborghini el Mustang el McLaren o el Ferrari o el Acura vamos a sacar el Acura vamos a retirar eso vamos a sacar este este es un Acura NSX es de mis favoritos bueno pues vamos a empezar ¿no? a lo que viene siendo esto básicamente vamos a usar el carro principal ¿no? vamos a jugar con la manera del tiburón primero como nos había enseñado lo tienes con el indicador bueno pues acá es un lanzador como se nos había enseñado vamos a tratar de hacer de que el carro llegue hasta aquí ¿no? muy rápido vamos a ver la segunda vez no oh si estaba indicando al al segundo lugar no al tiburón la tercera es la vencida a ver se cerró pero que todo lo ha decidido ¿no? vamos a ver nada no se le siento que lo estoy dando muy fuerte y que este es un carro muy pesado así que vamos a usar este tal vez vamos a tratar de atinarle le pegó pero no iba con mucha fuerza con mucha fuerza no se si alcanzaron a ver vamos a ir a no está difícil la verdad porque tiene que pasar por todo esto pasó con el otro vamos a intentar con el carro tiburón no creo que no agarra muy bien su chato la verdad no no agarra tanto vamos a hacer con la camioneta esta vamos a poner allá llego al primer lugar pero si lo estoy indicando aquí ¿eh? al del tiburón no creo que lo mejor es este creo ahí está ya ya aquí se lo quedó no se los voy a acercar para que vean así quedó prácticamente lo voy a poner aquí y le voy a poner esta cámara para que puedan ver mejor de cómo se ve espero que el carro no le peguen el celular bueno pues para que vean cómo se destruye yo voy a estar aquí voy a agarrar todos los carros que están por acá y pues ahorita les digo una mejor cámara de esto para que ustedes puedan ver cuando el carrito viene así y le pega y todo esto se destruye pues vamos a hacer el carrito principal que ya se viste nada se lo voy a poner así nada nada y le pego en el celular voy a tratar de ajustarles otra vez esto ahí estaría vamos a dar la cura NSX y vamos a mover este está muy difícil la verdad de hacerlo ahí está bueno pues lo voy a mover esto un poquito más para acá lo voy a mover bueno pues así fue básicamente lo que viene siendo el primer como juego por así decirlo creo que es mi juego favorito no sé tal vez el segundo el que viene siendo el de la carrera pues ahorita vamos a ver de la carrera básicamente este para ver cómo nos va no así que voy a listar todas las cosas y les voy a cortar el vídeo ahorita ok bueno pues tratar de darles una mejor cámara desde que sale el carrito hasta que se va por acá y llegaría aquí y llegaría aquí o aquí que casi no se ve o aquí no pues les he quedado básicamente y como ya dijo una mejor cámara les voy a poner esto así entonces vamos a tratar ok si se va a poder voy a ver cómo se con esto no lo está para toda la cámara la verdad voy a dejar aquí voy a agarrar todos los carritos que ven estando aquí voy a agarrar todos ahí está y pues aquí voy a tratar de ir primero al primer lugar para ver quién gana básicamente entonces voy a girar esto espero que como que la cámara no se ahí está ya se ve mejor vamos a empezar con este que es un juego llegó al primer lugar ya llegó pero no ganó no ganó porque si pueden ver ahí 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 no 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 pegó esto no no le pegó o sea así nada más llegó así entonces básicamente no ganó entonces él ahorita ya pues va perdiendo porque mencionábamos a tratar con el segundo carro que viene siendo este bueno pues vamos a intentar con este bueno pues vamos a intentar con este que dicen este aquí lo vamos a poner para atrás así bueno pues no pasa lo mismo este una cosa que que les quiero decir es de que por ejemplo cuando ustedes lanzan el carro en la costa donde nos lanzan asegúrense de que no de que esto por ejemplo eso es lo que lo se puso así asegúrense de que no le pegue así porque cuando le pega el carro hace esto no hace esto básicamente y eso hace que el carro salga así como salga entonces traten de que como que no le pegue que esté así que le pegue como a esta distancia para que salga como pues volando vamos a intentar con este ahí está vamos a intentar con el Mustang vamos a intentar con el Mustang vamos a intentar con el Mustang el Mustang es un carro más pequeño que estos es más pequeño es como de una edición especial bueno pues tampoco lo hizo tampoco lo logró tampoco lo logró creo que si si iba iba como más pesado y esas cosas no pues yo me voy a mover como por aquí más o menos para que me puedan ver un poco más la cara voy a tratar de voy a tratar de salgo volando esto por acá bueno pues voy a tratar de cortar aquí el video para que no se haga como tan largo o algo así bueno pues ya llevo como hace unos 100 intentos así básicamente bueno no sé decirles a que se quiere hacen básicamente como unos 50 intentos y no he logrado nada básicamente no pude que el carro caiga aquí entonces son 50 intentos los que ya llevo así que aquí ya vamos con este quedo aquí pero lo puso está difícil voy a lanzar los tres a la vez para ver cómo se ve para ver quién llega al primer lugar bueno pues aquí ya pueden ver el Mustang sí sí ok aquí aquí ya ganó el Mustang la verdad ahí estaría ahí ganó el Mustang no importa que caiga así lo importante es que quede así ¿no? entonces aquí ya ganó el Mustang la verdad entonces el Mustang es nuestro es el que ganó ya el primer lugar ya vamos a ir por el segundo lugar ¿no? bueno pues lo vamos a dejar aquí como como aquí de arriba así aquí arriba del del dragón del este del del tiburón bueno pues aquí voy a cortar la cámara para que lo puedan ver un poquito mejor bueno no lo voy a cortar básicamente nada la voy a girar así bueno pues este ya ganó lo vamos a dejar por aquí y vamos a ver quién gana entre estos dos ¿no? aquí en el man yo le voy a este así así vamos a girar esto para acá vamos aquí bueno pues los dos chocaron básicamente vamos a ver de uno por uno si chocando creo que le tengo que poner así pero que vamos a poner los dos aquí ninguno ganó porque creo que pegan aquí básicamente aquí básicamente voy a ponerlo acá ahí está ya ganó uno ya ganó eh no sé si alcanzaron a ver pero ganó básicamente ese no sé si alcanzar a ver ganó este que viene siendo este de aquí este es el el que ganó el segundo lugar ¿no? bueno pues aquí sí voy a cortar ya el video para que ya para despedirme de ustedes o una cosita más este no lo voy a cortar se me sigo olvidando del tercer este el tercer vamos a decirlo el tercer juego ¿no? este lo siento por eso otra vez y despedirme bueno pues aquí trato de darles a ver un mejor ángulo este recuerden que puedo pasar por aquí o también se puede ir por acá bueno pues vamos a tratar con este básicamente este aquí lo vamos a tratar con este no sé donde se ve vamos a tratar con este básicamente vamos a ver qué tal bueno pues no, no cruzó el más difícil es este de aquí porque tiene que ver con un círculo así muy cerrado este es más fácil ahora voy a tratar de darle un poquito más fuerte para que se no un poquito más fuerte tampoco ahí está ya pasó por ahí bueno pues no voy a no voy a hacer este la verdad de aquí porque este este tarda mucho la verdad este voy a cortar aquí el video bueno chicos bueno chicos eso fue básicamente lo que viene siendo la pista este la verdad está muy padre la verdad este a mí me gustó mucho si quisiera como comprarla si están viviendo aquí en Estados Unidos o la prefieren comprar en Estados Unidos que te sale como más barata la verdad te costaría alrededor de como unos 30 dólares más o menos de lo que me salió yo la compré en navidad la verdad en la navidad pasada este si te sé como unos 30 dólares que en México vienen siendo tal vez unos que como unos 600 pesos básicamente se sale en México este la verdad si está bien la verdad es de años de 8 de 6 a 8 años yo tengo 12 pero igual me igual me divierte este eso fue todo básicamente por el video de hoy si quisieran como darle un like o quisieran este compartir este video o suscribirse que me ayudaría mucho este pueden hacerlo chicos la verdad este tengo más videos sobre todas las cosas que no sé si quisieran ver por ejemplo tengo de Fortnite tengo de Super Smash Bros tengo de Happy Wheels no sé si conozcan este juego también de que más tengo bueno pues tengo un montón de bueno no un montón tengo como 11 videos ahí ya tengo los 21 suscriptores que creo que ya lo había dicho en otro video que se los agradezco mucho a todos ustedes chicos bueno pues ya voy a cortar aquí el video ya para ya despedirme espero que les haya gustado este eso es todo por el video de hoy y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima bye